Muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez les voy a traer algo que me pidió un suscriptor Bueno, tengo que decirles que la verdad yo no sé exactamente si fue esto lo que me pidió Pero bueno, les estaré dejando aquí lo que es una imagen de más o menos lo que yo le entendí que él me intentó decir Bueno, ya me enredé yo igual, pero bueno chicos, les estaré dejando la imagen y él me dijo que algo de poner una imagen y todo eso Y pues bueno, yo quiero entender que él me dijo esto Hoy les voy a enseñar a cómo poner una imagen en un video, por ejemplo en estos momentos, como pueden ver estoy poniendo esta imagen del texto que me dejó el amigo ¿Quieren saber cómo hacer esto? Pues quédate en este video, ¿no? Bueno, vamos a entrar, tenemos que descargar esta aplicación que se llama Video Show Solo se llama así, la descargan en Play Store Al parecer hay tres aplicaciones similares, Video Show App, Video Show Pro, algo así Y bueno, tiene que ser solo Video Show, sin ninguna otra cosa, creo que Video Show Free, o sea gratis Pero bueno, les tiene que salir así Después de esto les voy a enseñar cómo poner una imagen La verdad, hay algunos teléfonos que les llega a fallar, por ejemplo el mío me falla Pero aún así se puede, ¿no? Pero bueno, vamos a... Voy a escoger un video cualquiera Este, bueno, esperemos Voy a escoger un video cualquiera, no sé la verdad cuál voy a poner Este quizá... Uno de los que ya había grabado antes, ¿no? Este que, por ejemplo Esperemos a que cargue, luego lo comenzamos Y bueno, podemos ver que esto es súper rápido al momento de cargar Aquí podemos editar mi video Dirán ustedes, pero se ve... Se le baja la calidad No es chicos, no se le baja la calidad Simplemente se ve así Pero al momento de que tú haces el video En realidad, este... La calidad sigue igual Si... No, de hecho creo que no baja nada Porque yo he subido así mis videos Y veo que no baja nada Pero bueno chicos, de ahí Este, dejemos al lado de eso Nos vamos a ir a donde dice Edición Pro Bueno, aquí esta aplicación Puedes poner lo que tú quieras Pero le vamos a dar Etiqueta De ahí de etiqueta nos vamos a hacer esto Vean chicos Este, por ejemplo Yo puedo poner por aquí Donde ustedes quieran Que salga la imagen Le van a dar en... En más, ¿no? Y aquí le salen estas opciones Pueden poner cualquier emoticón Pero le vamos a dar en esta Dándole en esa Nos va a redirigir A lo que es este... Sus imágenes que ustedes tienen Chicos Bueno, yo voy a escoger cualquiera Eh... No sé Ah... Mamá, mamá, mamá No tengo ni idea Cual escoger Voy a intentar escoger Una de mis screenshots A ver, a ver, a ver ¿Cuál escojo? ¿Cuál escojo? Bueno, una al azar Esta, por ejemplo Lamentable Es lo que les digo chicos Este... Eso es lo que pasa En mi teléfono Pero vean como aún así Agarro la imagen Y pues bueno Aquí podemos editarla Esta imagen es de cuando Cree lo que es mi skin Así es chicos Ya tengo un nuevo skin Para el canal Y pues bueno chicos Aquí podemos editar Lo que es la imagen Al tamaño que ustedes quieran Hacer este... Todo eso chicos Ya de ahí nada más Aquí pueden ajustar Lo que vendría siendo El... El tiempo que quieren Que dure la imagen Por ejemplo No sé Todo eso Y así, ¿no? Después de eso Pueden exponer Las que ustedes quieran Le pueden seguir dando Más y más Pero creo que hay Una cierta cantidad Donde se les llega A trabar Y se le borran Se les borran todas Así que Ustedes ya verán Cuantas son Ya que yo no recuerdo Cuantas Pero bueno De ahí le vamos a dar En la palomita Que está en la parte De arriba En la parte derecha Le vamos a dar En la palomita Y listo chicos Ya está su video Listo Ya nada más Hay que ver Por ejemplo Yo donde estaba Ahí está Vean Yo pongo mi video A ver A ver Vamos a intentar Reproducirlo Desde el principio Ya que es un poco Difícil ahí Moverle aquí Todo esto Pero bueno chicos Esperemos a que llegue A los 17 O algo así Minutos Digo segundos Y pues bueno Verán como sale La imagen Así como si nada Es como si lo estuviese Editando en una computadora Vean ahí salió la imagen Y sale Y se quita Cuando yo le puse El tiempo Y todo eso chicos Pero de ahí Nada le vamos a dar En la parte de arriba De la derecha Aquí podemos poner El modo rápido Pero creo que En modo rápido Si le baja Un poquitito La calidad Pero en modo HD Ya te la deja normal Solo que se tarda Un poco más Así que chicos Esto ha sido todo por hoy Aquí pueden ponerle Lo que son Lo que es música Pueden ponerle filtros Filtros Me refiero a esto Vean que se vea Más azul No sea Más Todo esto No chicos Vean Pueden ponerle temas Que por ejemplo Son clásicos No sé Fresa Irá Son temas Que son Pues bueno Ustedes irán viendo Por ejemplo Este Pero bueno chicos Esto ha sido todo Espero que Suscriptor Este Espero que Esto me hayas Dado a entender Esto es lo que Hayas querido Saber La verdad No tengo No te entendí Muy bien Perdón Pero es que No te explicaste Tan bien Así que Perdóname Si no fue eso Pero bueno En todo caso Si no fue eso Solo explícamelo bien Y yo vuelvo a hacer otro video Dependiendo de lo que quieras Pero bueno Esto ha sido todo chicos Espero que te haya gustado Ya sabes que si te ha gustado Te puedes suscribir Regálame un hermoso like Suscríbete Subiré video todos los días Espero que se me esté escuchando muy bien Pero bueno Ya nos veremos Adiós Pa 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 Ok Ok Espero que les haya gustado Adiós